Bienvenidos residentes, seguimos con los resúmenes de la época de oro de Grey's Anatomy. Hoy vamos con el episodio 23 de la temporada 2. ¡Ay, cómo me gusta volver a ver Grey's Anatomy! ¡Poneme la intro! Arrancamos con George y Callie terminando un muy buen chingy chingy. A diferencia de Addison y Derek que tuvieron un polvo para el olvido. Justo ahí suena el teléfono, que es por el perrito. Que ahora no podemos atenderlo, Dr. Danbridge. Estamos tratando de tener sexo decente. Pero no estaba el veterinario del otro lado de la línea. Estaba Benedict, gente. ¡Ay, no! Dale, Derek, si sabías que era ella, ¿por qué dejaste que te saque el teléfono a Addison, basura? ¡Qué tarado! En fin, parece que Doc ya está bien y Finn no pierde el tiempo. Que vos y Derek son pareja, que solamente somos amigos. Que qué bueno, porque te quería invitar a salir. ¡Sí, vamos! Corte A, Bailey quejándose con Richard porque no está anotada para ninguna operación. Pero Richard se hace el re boludo. Que me está controlando porque fui mamá, ¿no? Al toque llega Cristina y parece que Burke está un poco triste. ¿Que extrañás a George? Que pfff, nada que ver. Pero cuando llega George, Burke se pone re loquito de la emoción. Que está Eugene Foote en el hospital. Tuvo problemas con su marcapazos. ¿Y quién es Eugene Foote? Un violinista que es el ídolo de Burke. Que venía a operarlo conmigo. Que no puedo, estoy en neuro. Que yo quiero esa cirugía. Ya, hola. Que anoche estuve desnuda arriba tuyo. ¿Por qué no te podés nostálgico sobre eso, boludo? Tiene razón. Seguimos con Meredith pensando si acepta la cita con Finn o no. Que no es drogadicto, no está en la cárcel y no trafica órganos. Cogételo. Que no podés salir con un veterinario. No son médicos de verdad. Entonces llega Addison buscando un interno. Meredith y Cristina se van a la goma. Así que solamente queda Karen. Que se quiere matar. No, vamos con Bailey y Meredith en la habitación de Denny. Meredith sugiere que Denny ya podría estar preparado por un DAVI portátil. ¿Y qué es un DAVI? Un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo que se utiliza en pacientes que presentan insuficiencia cardíaca severa. Bueno, todo muy lindo, todo muy lindo, pero... Y si la pudre. Que tu cuerpo no está preparado para eso. No hagas boludeces. Que Easy, hoy estás en neuro. Andate de acá ya. Corte a Burke con el violinista que quiere que le saquen su marcapasos. Que desde que me lo pusiste cambió mi ritmo. No puedo tocar. Que querés sacrificar tu vida por la música. Que son la misma cosa. Antes de querer quitárselo, Burke lo convence de intentar modificar los parámetros para ver si es su solución en tema. Y ahora seguimos con la paciente de Addison y Karen que se llama Rose y vino por una cesárea. Que después de terminar la cesárea, quiero que me ligues las trompas, pero no le digas nada a mi marido porque es muy religioso. Ya tengo seis hijos y no quiero más. Que no podés mentirle a tu marido y culpar a la religión. Que cuando estés a mi nivel como cirujano podés opinar, pero hasta que llegue ese momento vas a hablar solamente cuando yo te diga. Te quedo claro. Mientras tanto, Derek está con Gwen, una paciente que vino a mapearse el cerebro. ¿Por qué? Porque necesitan ubicar donde se originan sus convulsiones para poder operarla. Pero hasta ahora no pudieron hacer que tenga convulsiones. Que soy una abogada de divorcios exitosa y esto me hace perder horas de trabajo. A menos que uno de ustedes quiera divorciarse, claro. Que no necesito divorciarme. No mientas, no mientas. En fin, cuestión que Derek le encarga a Izzy y a George que hagan convulsionar a Gwen. O sea, sea como sea. Así que se ponen a investigar. Pero al toque llega Cali y se ponen a cuchillar con George. Que jihihi, que jihihi, que jihihi, jihihi. Ay no, gente, las caras de Katherine Hale. Me encanta. Que bien que le hacía a Izzy esta serie, gente. Volve, Izzy. Por favor. Corte a Burke escuchando a Eugene tocar el violín. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí. Corte a Burke escuchando a Eugene tocar el violín. Que por tu cara veo que estoy fuera de tiempo y de ritmo. Sé que podría morir en la operación, pero también sé que vos sos el mejor cirujano. Y si no querés operarme, voy a encontrar a alguien más que lo haga. Seguimos con Bailey diciéndole a Denny que está lo suficientemente bien como para intentar caminar con un Davi portátil. Que Izzy me recomendó una cosa y vos me recomendás otra. Que espero que no tomes ninguna decisión por miedo a herir los sentimientos de la doctora Stevens. Que no, no, nada que ver. Que qué pasa entre Denny y Izzy. Es un coqueteo nada más o Izzy se está excediendo. Que sé que a él le gusta, pero no creo que Izzy se esté excediendo. Que yo tampoco pensé que vos y Jank fueran a salir con sus jefes. Mientras tanto, Addison se está realizando la cesárea a Rose. Y obviamente también le va a ligar las trompas en la misma operación sin que nadie se dé cuenta. Bueno, nadie excepto Karev. Obvio. Que dame el cauterizador, hay una hemorragia acá. Que no veo ninguna hemorragia. Que yo soy la cirujana, se me caso. No gente, no, momento súper tenso en el quirófano. Así que Karev le da el cauterizador a Addison y listo que listo. Corte a Izzy, Meredith y Cristina charlando. Que tenés razón, George apesta. Que Burke lo ama. Que cambiaste a Alex por Denny. Que jaja, nada que ver. No te creo. Meredith le dice que tenga cuidado porque Bailey está empezando a sospechar. Seguimos con Addison dándole su bebé a Rose. Que hubo un sangrado inesperado durante la cirugía y te provocó daños en las trompas de falopio. No vas a poder tener más hijos. Que gracias, doctora. En los pasillos, Karev está recaliente. Que esa fue la complicación más rara del mundo. Que nuestra obligación es solo con nuestra paciente. Karev se va a la goma y Addison lo mira con ganas de matarlo o garchárselo, no sé. No, vamos a escena de ascensor con Meredith y Derek. Que le dijiste a Addison que era yo la del teléfono. Que no, ¿por qué? Que porque las esposas no quieren decirle a las ex amantes de sus maridos que están tratando de tener buen sexo. Que somos amigos todos, vos, ella, yo, todos amigos. Que el veterinario me preguntó si estábamos juntos y le dije que no. Que chau. Mientras tanto... George y Izzy están tratando de generarle convulsiones a Gwen. Primero le ponen una televisión delante de la cara, luego le dan unos shots de café expreso y después le hacen jugar un videojuego de tiros. Pero nada ladita, nada de convulsiones, gente. Ahora sí, pasemos un par de horas random. Richard sigue controlando a Bailey. ¡Loco, basta! El marido de Rose le pregunta a Kareb qué clase de complicaciones hubo en la operación. Que la clase de complicación que le pagaría la universidad a tus hijos. Conseguite un buen abogado. Cierra la boca. Bailey prepara a Denny para caminar, pero Denny no puede respirar, gente. No le está pasando bien en este momento. Urco opera al violinista, pero hay complicaciones. Sangre por todos lados y... Chau, violinista. Izzy quiere averiguar a toda costa dónde está viviendo George. Y mientras los dos discuten, Gwen empieza a convulsionar. Corte A, Meredith asistiendo a un Denny ya más recuperado. Que hay reglas estrictas que prohíben a médicos salir con sus pacientes. Que ya lo sé, y creo que Izzy también lo sabe, pero la verdad... Me chupa huevo. Nos vamos con Bailey preguntándole a Richard por qué la está controlando tanto en su desempeño. Que acabas de volverte una licencia por maternidad. Así son las cosas, es un control de rutina. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Bailey se queda tiesa, gente. Pero más tieso me quedo yo cuando una enfermera le avisa a Richard que el marido de Rose quiera hablar con él. Esto no me está gustando. Que Addison, el marido de Rose está hablando con un abogado sobre la cirugía de su esposa. Decime ya qué tipo de complicación te llevó a ligarle las dos trompas de falope a la paciente. Entonces Addison va a pedirle a Rose que le cuente la verdad a su marido. Que ni en pedo, está en juego mi matrimonio. No le voy a decir nada, ahí está nada. Qué desgraciada. Seguimos con Gwen, que ella tiene todo el cerebro papeado. Que ahora no me quiero operar. Decidí que voy a cambiar mi estilo de vida y alejarme de las peleas. Porque hoy mientras me divertía no tuve convulsiones. Si vuelven te dejo que me abres el cerebro, dale. Todos felices, todos contentos. Y mientras Cristina consuela Murk en el cuartito del chingy chingy. Nos vamos a una de las escenas más lindas del episodio. Que Olu, si querés todavía podemos tener una cita. Que hoy no puedo, tengo un compromiso. Que te puedo acompañar, vamos. Y no se diga más. Se van los dos a ayudar a una yegua a parir. Que te podés quedar afuera si querés. Que ni loca. Y al toque sale potrillo. Que iiii. Entonces Meredith y Finn se miran, se sonríe. Y por un momento yo vuelvo a creer en el amor, gente. Qué linda pareja. Que tengo los zapatos llenos de sangre, pero fue una gran primera cita. Que podés bañarte acá si querés. Ponete una camisa mía y yo te cocino algo. Que ni en pedo me voy a desnudar y tener sexo con vos. Que si te quedás prometo no tener sexo con vos ni intentar besarte. Y mientras esperamos a ver que elige Meredith, nos vamos con Gwen dándole un concejazo a George. Que si hay algo que sé en mi vida es de peleas. Y las personas que se pelean como vos e Izzy es porque se quieren. Ella extraña a su amigo. Seguimos en las escaleras con otro round entre Addison y Karev. Que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Que me encantó tu desempeño hoy. Así que pedí que estés en mi servicio de manera exclusiva. Que me quiero morir. Que sí, a partir de hoy tu culito es mío por el tiempo que yo quiera. Corte A. Deni parado. Sí, gente, el tipo está re feliz con su davi portátil. Ay, ya me quiere hacer llorar por anticipado. Y esta escena es tan sencilla pero tan contundente que me asesina el corazón. Deni y Izzy se abrazan, se sonríen y se miran con un amor tremendo. Ay, no me voy a cansar de decir qué gran actor es Jeffrey Dean Borger y qué bestia es Catherine Hale. Pero ahí llega Bailey y los mira indignadísima. Tengo miedo que termine muy mal esto. Nos vamos con Derek llegando a la oficina de Finn con Doc en brazos. Justo cuando baja Meredith con el pelito todo mojadito y la ropa de Finn. Ay, no, por favor. ¿Que está enfermo de nuevo? Que sí. Ay, bueno, Derek, no te vengas a hacer el indignado ahora, por favor. Mientras tanto, George volvió a casa de Meredith pero acompañado por Cali. Y bueno, Izzy se queda recontra recalculando pero yo digo que esto es un avance. Y en la decena final del episodio, Derek llega al remolque y se desnuda delante de Addison. Que metete en la ducha que te voy a hacer ver las estrellas del chingui chingui que te voy a dar. Obviamente que Addison sale corriendo a la ducha, gente. Y listo. Ahí como me gusta volver a ver Grey's Anatomy. Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo si charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.